Mete al centro, va al punto penal, la busca por atrás, al arco, que brazo, gol de Roncaglia, gol Por adentro acompaña Romero, para acá va Villa, si gana puede ser muy buena, Villa mete al centro, Romero Gol Buena pelota para Merentiel, Merentiel, pasaba Langoni, Merentiel, para Langoni Va a Langoni para descontar, gol Gol La busca para allá, Paul Fernández, ya venía al centro, cabezazo Gol Se va, se va, se va, Langoni, 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 Lertero rebote, esto vale Cantalo, 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 cantalo Gol ¡Gol! ¡Merentiel! ¡Gol! Acompaña Merentiel por adentro, si gana Abriasco, está el tercero. ¡Va Abriasco! ¡Se viene! ¡Merentiel se va! ¡Se va Merentiel! ¡Se va Merentiel! ¡Acompaña Langoni! ¡Le busca Merentiel! ¡Langoni! ¡Gol! ¡Vina para Boca! ¡Va a abrir el centro de Villa! ¡Vino centro! ¡Piebre palo! ¡Medina! ¡Figal! ¡Gol! ¡Ya! ¡Ahí la tiene Figal! ¡Nadie llega de frente! ¡Va Figal! ¡Si tira al centro! ¡Está Roncán! ¡Le vino al centro! ¡Gol! ¡Pipa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dentro! ¡Desmarca Valdés! ¡Vino al centro de Romero! ¡El arquero dudó! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Si gana se va para el tercero! ¡Le pasa Fabra! ¡Le pasa Fabra! ¡Pelota para Fabra! ¡Gol de Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención! ¡Que va Pallero! ¡Ahí va Pallero! ¡Gol! ¡Gol! La advertencia del árbitro se viene peleando Berentiel, vino al centro, caía Valdés, pide en falta, Berentiel gol ¡Gol! ¡Gol! ...a Sández a ver, García que la metió, la tiene Pipa otra vez para Sández para atrás ¡Gol! ...en 33, Benedetto ... ... ...ya se viene Paul, aparece Villa por izquierda, pelota para Pipa, Benedetto, 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 Cantalo, 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 Cantalo... ...¡Gol! ...Villa con Mater la tira larga, lo corre Mater, gana siempre Villa, centro y Langoni, centro y Langoni, y gol! ¡Gol! 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 Con la suela entregó Pipa, 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 a ver qué hace, si la cambia está Paul, 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 Cantalo, 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 Cantalo... ¡Gol! ¡Gol! Langoni, Langoni, pide Villa en el área Oscar Romero de frente al arco de Viga ¡Gol! ¡Gol! Ahí estaba, nuevamente Vázquez Viene para Villa, intentaba para la UMA ¡Dínculo! ¡Abrazo! ¡Gol! Viene Villa, engancha Villa, se quiere meter en el área Rebota Villa, pero le habla a Barco Y sí, un centro de Barco, puede ser todo ¡Centro de Barco! ¡Gol! ¡Gol! Villa busca el centro, pasa por Fernández Métale del centro, más pasado, Uriasco para atrás Métale del centro de Vía Chica, está ¡Gol! ¡Gol! Insiste Villa Pasa el vínculo, busca el centro, llega al centro No buscaba Vázquez, pasa ¡Gol! El despegable ¡Gol! El aliento centro de Villa Había peinado Pallero, insiste para sacar Pero no puede Vázquez, Pallero ¡Gol! ¡Gol! ¡Advíncula! ¡Advíncula! Escapó y suba, Advíncula ¡Atacuar a Vázquez, no llega! ¡Pol, pol, 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 pol! ¡Gol! Saca Merentiel orientó el control Va Merentiel, ganó la espalda de Insúa Merentiel para el gol ¡Casi gol, casi gol, casi gol! ¡Y fue gol, y fue gol, y fue gol, y fue gol, y fue gol! ¡Gol! ¡Gol! Víncula, parcero, Lario, con Vázquez Ahí va el peruano, le dio víncula ¡Gol! ¡Gol! El jugador Pabés Ahí está Falcón, que puede perder, y perdió Ahí está Villa ¡Gol! 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 Peredetto, la pisa hacia atrás Quedó para aquí, para Weygan Weygan para el disparo de Pallero ¡Gol! ¡Gol! Para adentro Pallero Para allá acompaña también Villa Perota para el vínculo A centro, y está Pallero Viene al centro ¡Gol! Peredetto ¡Gol! ¡Gol! Peredetto sigue Briasco Perota buena para el vínculo Mirá por donde aparece Advíncula Advíncula ¡Centro! ¡Gol! 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 Adelantamiento Que será De Villa Gonzalo Marinemis El escapó ¡Gol! ¡Gol! De la bestia ¡Gol! Pol tocó atrás La dejó para Advíncula Advíncula que descarga con Romero Mete la pelota para Huayga ¡Gol! 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 Ya quedaba la pelota para Varela Varela para que vaya a buscar a Paul Centro y Benedetto Centro y Benedetto 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 Cantalo, 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 Cantalo Opside, Opside, Opside 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 En línea marca Opside de Paul Fernández Tocándola con Fabra Se mueve Weygan Balón adentro Va para Passero ¡Y está! Weygan ¡Gol! El toque para Fabra Se viene el colombiano Se viene Boca Ahí Fabra Ahí Fabra Que la mete para Barco Barco se acomoda ¡Gol! ¡Gol! Así va Rolón Atención Acompaña a Vaque Va Rolón Vino para Vaque Vaque Y Medina tiene la mención especial Allí Ramírez que va Tocó para Vaque 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 ¡Gol! Por aquel costado El hombre que entró por García De central en Sarmiento Ante Paul Que suelta Se viene el centro De Oscarito Ahí está Marentiel ¡Gol! ¡Gol! ¡Bestia! ¡Gol! Tacuara para el gol Vázquez le adelantó mucho Pero está listo Está Tacuara Se dio el gol de este lado Gol de Medina ¡Gol! Campeón del mundo en Qatar En el piso de 90 Se viene con la pelota Medina Va Medina Va para Vázquez 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 Cantalo 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 ¡Gol! Va dominándola para allá Weygan La tiene para acá El chelo Pelota para Paul Fernández Vendrá al centro Para Vázquez Viene al centro ¡Berentiel! ¡Gol! ¡Gol! Para Varela Varela Para Briasco Briasco para Varela Se va Medina Se va Medina 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 Para el segundo Medina Con zurda ¡Gol! ¡Gol! Lo tira al centro Vino para Advincula Advincula Weygan Tiene el tercero Boca Weygan Benedetto 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 ¡Gol! ¡Gol! La velocidad Sobre Álvarez Para meterse adentro Es bueno el pase Merentiel De primera Medina ¡Gol! Lota Pase de Fabra Queda para Pipa Buena acción Para que se venga Boca con esta Medina Siempre Medina Merentiel ¡Gol! Surge Figal No puede contra Velázquez Le queda a Barco Desborda el coblo Barco Coloca el centro Barco al arco Gol ¡Gol! Quiere Medina Trifa a Barco Para dentro Medina Que levanta la mano derecha El centro para Medina Busca el segundo Medina ¡Gol! ¡Gol! Lanza Valentini Pica Fabra Fabra Que bien lo hizo Frank Fabra adentro Se va a un gol ¡Gol! 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 El empucho usa el gol Y busca el centro Segundo palo Para que vaya Valentini ¡Gol! 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 Y va Merendí el pelota Para Merendí el pelota Para Merendí el está ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Gol! ...va para Blondel Abierto Ceballos Cavani solo por atrás Vete en el centro Ceballos Cavani para atrás ¡Gol! Y llegó el gol A Boca ya le hicieron Miren para X Fernández Benedetto rápido De primera Al arco sí Medina al arco ¡Gol! 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 Abierto Hanson Una vez más Hanson con el balón Se acerca al área Con este envío Esperaba Fernández ¡Gol! La pelota con X Fernández El cambio es bueno Se viene Blondel Le puede pegar a Blondel Va Blondel ¡Gol! ¡Gol! Ahí va con la pelota El chango La tiene Ceballos 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 Sigue el chango Gran pelota Tiene el gol Blondel ¡Gol! 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 Hanson Berentiel X Fernández Otra vez para Hanson Hanson Arco ¡Bolazo! ¡Gol! Después Palmeiras Se viene Briasco Ahí está Beto Va Briasco Mete al centro ¡Gol! Camisazo Benedetto Dice que es gol Pipa Señora Sí señores Pipa Benedetto ¡Gol! 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 Y la imagen Y la coreografía Porque todo el mundo Salta a barco Y en centro Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Busca la mano Le gana Le gana Gómez Muy buena Espera Cavani Va Berentiel Espera Cavani Va Berentiel Va Berentiel Va Faca Cavani ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Berentiel! ¡Gol! 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 Echenique la orden ¡Gol! ¡Gol! Angoni Piovi Otra vez Piovi Quedó para Sarachi Tira centro ¡Gol! Berentiel ¡Gol! Pero se esperan adentro ¡Vínculo se va acomodando Para la zurda ¡Gol! ¡Gol! Viene Barco Espera Cavani Viene Barco Muy buena Barco Barco abrió Berentiel ¡Gol! ¡Gol! Berentiel 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 Merentiel 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 ¡Gol! 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 Se viene Council Está molestado Saíl Romero pone el cuerpo gana Juntito le queda la pelota remate ¡Estamos! ¡Gol! Pone el cuerpo la gano Bullaude se mete en el área Bullaude centro ¡Atraaaal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra, un gol! ¡No perdona nunca! ¡Merentiel! ¡Merentiel, Merentiel, Merentiel, Merentiel! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! Grita el ruso Rodríguez, vino en el centro, al segundo palo, para Weyga, la bajó el chelo. ¡Final! ¡Gol! ¡Gol!